Se comenzó utilizando desde hace muchos meses en China y ahora definitivamente se ha llegado a la conclusión que son pruebas que no sirven para el diagnóstico de enfermedad por coronavirus. En Latinoamérica todavía se está utilizando, pero con una finalidad, dimensionar, tener una idea o dimensionar cómo está comportándose la epidemia para tomar ciertas acciones, pero no sirven para el diagnóstico. Las que sí sirven para el diagnóstico son las PCR, es decir, la reacción en cadena de polimerasa, en función de que la prueba rápida da en un alto porcentaje resultados falsos positivos y falsos negativos. Es importante. El falso negativo quiere decir que el paciente esté enfermo, pero la prueba no detectó. Y el falso positivo es aquel, en cambio, que el paciente no esté enfermo y la prueba sale positiva. Es importante que conozca la ciudadanía. ¿Cuál es la explicación? Las gripes comunes también tienen como agente causado patógeno a un grupo de los coronavirus, que puede dar positivo con la prueba rápida, sin que sea el COVID-19. Es un error terrible, ¿no es cierto? Uno. O puede darse el caso de que usted o yo estemos contagiados ya con el COVID-19 o por coronavirus, nos hacemos la prueba rápida y nos sale negativo. ¿Qué quiere decir? Uno. Que el momento que se hizo la prueba rápida no hubo la cantidad suficiente de anticuerpos que hicieron positiva la prueba. Por lo tanto, salió negativa y teniendo la enfermedad. O también puede darse el caso, es muy importante, ¿no? Pero es que le hacemos la prueba rápida y sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene defensas para la enfermedad, pero ya no está enfermo. ¿Por qué? Porque ya pasó la enfermedad. Quedó los anticuerpos. Definitivamente, las pruebas rápidas no sirven para causar estupor, angustia, desesperación en una comunidad cuando se dice que tiene a alguien positivo y cuando en verdad coge la gran duda. Porque estamos de acuerdo totalmente, Eloy, de que hace tres meses lo mejor eran las pruebas rápidas. No había nada que hacer. Es que no había las otras. ¿No es cierto? Decir, detectamos anticuerpos y China cayó ese terrible error y Estados Unidos dijeron todos están enfermos y después nos dieron cuenta que no era así. ¿No es cierto? Ya. Ahora ya cambió la situación. Todo el mundo sabe que las pruebas rápidas no sirven para el diagnóstico. En este momento lo que sirve para el diagnóstico es las pruebas del PCR. La gran ventaja del PCR es la siguiente. Uno, detecta la presencia del virus incluso en sus primeras etapas. Es una prueba muy, muy sensible. Dos, se mantiene positiva hasta que se neutraliza o se elimina el virus. ¿No es cierto? Esa gran ventaja del PCR. Y tres, es específico. Es decir, no se confunde o no da positivo con otro tipo de virus. Es la PCR. Lo que no sucede con la prueba rápida, que puede dar positivo ante una gripe común y corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!